Tiene una denominación en inglés que es ploying, pero podríamos denominarla también como una caminata, como un paseo, en la cual vamos a disfrutar del aire libre y del espacio natural de la cuenca del Saimán, pero al mismo tiempo, en una acción consciente, solidaria, respetuosa con el medio ambiente, vamos a retirar y recoger los residuos que están presentes en la cuenca. Es algo que muchos de nosotros hacemos espontáneamente, muchas veces cuando andamos por la calle y levantamos un papelito, pero en este caso, bueno, va a contar con la presencia de muchas instituciones, está el EPRAC, está la EBI, está el Ministerio de Deportes, está la Secretaría de Agricultura Familiar, también empresas como SAMSA, Agua de las Misiones, una serie de instituciones y sobre todo los vecinos del barrio que, bueno, en esta acción que vincula el medio ambiente, el ejercicio, porque hay que estar en forma también, y por supuesto, la solidaridad y la acción colectiva de un grupo de personas e instituciones para limpiar una cuenca, en este caso, la de la Reyes de Saimán. ¿Es un método que se puede replicar también en otros lugares que necesitan este tipo de limpieza? Por supuesto, sería muy positivo que lo traslademos también a otras cuencas de la ciudad de Posadas, de la provincia, quizás otros puedan también seguir este ejemplo, ¿por qué no? Porque, lógicamente, hay muchas instituciones y personas que aman la naturaleza, aman el medio ambiente, quieren respetarla, cuidarla, y bueno, esta es una iniciativa que esperamos que se repita también. Hay un gran problema que es que generalmente a los arroyos se los utiliza como basurero, al menos hay una cuestión cultural de esto, ¿no? El arroyo está al mártires y demás. ¿Hay una posibilidad de cambiar esto en el tiempo? Por supuesto, ese es el gran objetivo. Esta es fundamentalmente una acción de sensibilización, porque si cada uno de nosotros, cualquiera uno, puede realizar esta acción solidaria, esto genera un efecto contagio en toda la comunidad, que, bueno, sabiendo que hay una persona que es consciente y solidaria, también puede hacer lo mismo. Es una actividad que, bueno, que esperemos, como decía recién, que se repita en otros lugares de la provincia. ¿Y van a estar presentes también colegios, el Ministerio de Educación hace su aporte, van a acompañar con instituciones del nivel primario, que están presentes en los distintos barrios que conforman la cuenca, y sin duda que es importante también, porque hay muchos chicos que este año hicieron su compromiso por el medio ambiente, en el séptimo grado, el día 5 de junio. Bueno, van a tener la oportunidad de poner en ejercicio ese compromiso. Ahora, hablando del cuidado del ambiente, esto que pasó hace unos días con el desmonte, la denuncia que se ha dado, ¿en qué quedó eso en la zona de Arroyo 9? Bueno, la comunidad de Arroyo 9, esa es una comunidad en Biaguarani, que realizó una denuncia ante el Ministerio de Ecología, de que se estaba realizando un apeo de bosque nativo, un desmonte en lo que era la parcela de la comunidad. Nosotros inmediatamente intervenimos con el equipo de control forestal, se realizaron las contrataciones del caso, estuvimos visitándole al cacique, bueno, se detectaron algunas irregularidades, una explotación en un periodo lindero, actualmente estamos llegando adelante el sumario administrativo, que va a derivar seguramente en determinar las responsabilidades de los que llevaron adelante esa actividad. Actualmente está suspendida, por supuesto. ¿Se le implementa una multa? ¿Cómo se actúan estos casos? Así es, se trata de sanciones pecuniarias, y bueno, la suspensión de todos los trabajos que se estén llevando adelante, incluso en los perdidos vecinos, no hay en otras explotaciones de esta firma. Habían habilitado un número para denunciar irregularidades, ¿están teniendo muchas denuncias? Es un número que está presente, que seguimos recibiendo mensajes de la gente, nos permite planificar acciones, son dos líneas de contacto, una es Ecología Te Escucha, a través de ese número, bueno, recibimos lo que son denuncias referidas al apeo de Bosque Nativo, y hay otra, que es una línea de compromiso ambiental, en donde recibimos las denuncias vinculadas a la casa furtiva. Tanto una como otras están operativas, se pueden recibir mensajes de texto, WhatsApp, y bueno, de esa manera estar en contacto también con el ciudadano, con el vecino, con el colono, es una manera de acercar la gestión pública a la sociedad y a la comunidad. ¿Se conoció en los últimos días respecto de la pérdida de rango ministerial de medio ambiente a nivel nacional? ¿Modifican algo, opinión al respecto? Bueno, estamos en contacto nosotros con nuestros pares a nivel nacional, tenemos entendido que la estructura se mantiene, en el sentido de que no hay un achicamiento en la estructura, si hubiéramos querido que se mantenga con ese rango del ministerio que festejamos mucho realmente cuando se constituyó como tal dentro de esta misma presidencia de Mauricio Macri. Pero bueno, son decisiones que también corresponden a la órbita nacional. En nuestra provincia, bueno, la gestión ambiental siempre estuvo en el más alto rango desde hace muchos años y sin duda que se va a mantener así y entre todos, bueno, vamos a seguir vegando por llevar la gestión ambiental al nivel más elevado posible e instalarlo en la agenda pública, tanto local como provincial como nacional, es una tarea conjunta y bueno, que la ejercemos día a día. Gracias.